Quino, 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 venga a dormir en mi gorro marido, venga a dormir en mi gorro marido. Perla de mi abril, venga a caer en mi bota vacía, venga a caer en mi gorro marido. Perla de mi abril, venga a caer en mi gorro marido, venga a caer en mi gorro marido, venga a caer en mi gorro marido.